¡Suscríbete! Me siento soy Phil Collins, y hoy os canto esta canción, no sé que dice la letra, porque no entiendo el español. Al titán bestia. Pie cagar a Zete a tiempo, alejándolo de Levi, pero como Levi aún tenía energía la sigue. Del otro lado inútilmente se enfrentaban al acorazado porque no podían hacerle nada. El titán acorazado escala el muro y se va corriendo con el cuadrúpedo, soltando su armadura trasera para ir más rápido. Eruin ordena al cuerpo de exploración ir atrás de ellos. Y así estuvieron persiguiendo a pie todo el día. Eren se regeneró y se convirtió en titán soltando a Peike y liberándose. Zete que se convierte en titán y golpea a Eren, haciendo que Eren active la coordenada. Los titanes se van contra los guerreros. Vuelven a las murallas. Cuando vuelven regresan con la noticia que hallaron a un traidor Reiner Braun, nota del autor, en lo que ellos creen, Annie está en la policía militar y Bertolt murió, y Annie está desaparecida. Lo cual era un avance. Como en la historia original, Kenny Ackerman secuestraría a Eren e Historia. Aunque nadie entiende por qué secuestrarían a Historia. Cuando la caravana se está yendo, Ymir dice, Krista, se convierte en titán y detiene la caravana, todos se sorprenden que Ymir sea un titán. Ymir se enfrenta al escuadrón anti-humanos y les gana porque ella era inmune a las balas. Kenny le informa de eso a Rod. Rod ordena fabricar un arma para eso, la lanza relámpago. Envía a Eruin a juicio acusándolo de una banalidad mío. Mientras Kenny se enfrenta de nuevo, esta vez se los enfrenta en una casa donde estaban ocultos los tres. A esas alturas Ymir reveló la verdad de los muros. Con lanzas relámpagos vence a Eren Titán, a Ymir y lo secuestra junto con Historia. Rod le contó lo que pasó a Historia, pero como Historia ya sabía la verdad por parte de Ymir se negó, Rod se inyecta. Eren se convierte en titán porque Kenny lo libera. Historia va a buscar a Ymir donde estaba, Ymir es liberada. Matan a Rod Reis, luego con Ymir salen de la cueva y se van. Historia es nombrada reina y se van a reconquistar Shinganchina. Y hasta aquí esta parte que pasará en la siguiente. Escríbelo en los comentarios 18 likes para la parte 3. Hijo de puta, suscríbete, que tu madre chimpante, dale a like y comenta ya, hijo de puta, en SIDA un día tendrás. No habrá contenido estable, si no te gusta que te den, esto es entretenimiento, va a forrarse y hasta el rubén.